¡Sale compadre! ¡Échale compadre! ¡Sale compadre! Hay un poco que te hallas ¿Con quién te andarás vaciando? ¡Giovanni, tú eres viejo! ¡Ay, ay, ay, Giovanni! Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas ¡Nomás! ¿Por qué compadre? ¡Ay, ay, ay! Por ti preguntando ¡Échale bonito! ¡Ay, nomás! Me dieron razón Que andabas por las tierras michoananas ¡Giovanni, ay, ay! Que de la piedad te acabas Con rumbo del lago afganá Te vieron cuando pasabas por esa ¡Giovanni, compadre! Mora y Nueva Italia ¡Hoy nomás! ¡Señorito! Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y tómele, compadre! Si saben que dónde está ¿Por qué me la están mirando? Díganle que ando en esa agua yo Y voy ¿Y pa' dónde, compadre? ¡Para primero, compadre! ¡Para la aguacata! ¡Para la aguacata! ¡Y es un viejo! ¡Saludito a la gente atrás! ¡Hola! ¡Qué sombra! ¡Hoy nomás compadre! ¡Un saludo a mi madre! ¡Que nunca me deja solo! ¡Señora! ¡Te amo! ¡Ay, ay, ay! ¡Y échale bonita y un saludo Pa' toda la gente En las redes sociales, hombre ¡Hoy nomás! ¡Tome si no es la baba bien fría! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! ¡Hoy en el aguacata! ¡Toma! ¡Échale bonito, hombre! ¡Que se vea ya lo que es! ¡Es! ¡Es! ¡Eso, compadre! ¡Suénale! ¡Suénale! ¡Echale, compadre! ¡Y yo te seguiré buscando Por esas tierras cambeas ¡Qué bonito, compadre! ¡A otra galini! Que si la cuaroa o el tambo De amar sin ganar Morelia Ya me sueño acariciando Estás Pero para ellos se guardan Caritas florenas Que se oye el grito Se estó Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está Porque me la está negando Díganle que ando en Zaguayo Y voy ¿Para dónde compadre? ¿Para dónde viejo? El lugar más sello Bonito Y hermoso Para la Guajajaja Guajajaja Por ahí quedó Por ahí quedó Caminos de Michoacán Compadre ¿Qué es el lugar más sello? Y se lo hagan Gracias.